Algo que quizás llame su atención de ojada, etc. Adelante, por favor. Adelante, Carmen, por favor. ¿Han considerado el hacer un taller sobre el contenido de este libro? ¿Qué nos hace? Sí, de hecho, así surge este libro. Elaborando un taller, lo que les mencionaba hace un ratito, para formar a los 100 facilitadores tuvimos que elaborar un taller de formación.